Vamos a empezar una nueva serie, estas tres domingos que nos quedan del mes de mayo. La serie se llama, como ya vieron en su boletín, Crisis. Crisis, y quiero que pensemos en el Salmo número 2. El Salmo número 2 nos va a dar la pauta para poder hablar de este tema. Sobre la crisis, dice el Salmo 2, el versículo 1. Bueno, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? Es decir, las naciones, los pueblos, dice. Y los pueblos piensan vanidades, o sea, piensan cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen ninguna razón de ser. Esta es la causa por la que el mundo está entrando, hermanos, en una profunda crisis ya desde hace muchos años. La definición de crisis, de la palabra crisis, de acuerdo al diccionario, la definición crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Ahí se los puso en el boletín. Eso no está en la Biblia, eso está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Así es que, pero nos sirve para orientarnos un poquito. Crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la normalidad de la vida, lo que ahora es normal, ya no es lo mismo que era normal hace unas décadas. Lo que ahora conocemos como la vida normal, hace unas décadas, hace unos años, no era lo normal. Ha habido un cambio de manera muy repentina y muy violenta que hace que el mundo entero esté entrando en situaciones de crisis por todos lados. Volviendo a la definición, está haciendo que el mundo entre en situaciones que están poniendo en riesgo el proceso de muchas cosas, el proceso de la vida, el proceso de la concordia entre las naciones, el proceso político en las naciones, el proceso social en las naciones, porque ha habido un cambio repentino en la forma de cómo estamos percibiendo la vida. El problema de vivir en un mundo que constantemente está en una crisis es que nosotros nos estamos acostumbrando a vivir en medio de esa crisis y nos estamos volviendo totalmente insensibles a lo que está pasando alrededor de nosotros. Nos centramos en nosotros mismos y cerramos los ojos de lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, nosotros salimos de México, de la ciudad de Puebla, heroica Puebla de Zaragoza, acabamos de celebrar nuestra batalla del 5 de mayo, donde las armas nacionales se han vestido... salimos hace 20 años de Puebla, de México nosotros, no sé cuántos hace que salieron cada uno de ustedes, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? 15 está bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cristino cuántos? Aleluya. 30, 20 nomás. ¿Eh? 22. 20. Ahora, los que ya salimos, fíjense, con más de 15 para atrás, ¿cómo era la vida en nuestro país cuando salimos nosotros? Allá en la ciudad de Puebla, de manera bien suave, sí, claro, se oía de robos y cositas así, pero nada del otro mundo, ¿no? O sea, era normal, o sea, podía uno salir por la calle, andaba uno paseando por todos lados, te subías a la combi, los niños iban al parque a jugar con toda libertad. Ahora que regresamos después de ese tiempo, te encuentras con que las casas, eso a mí me impactó mucho la última vez que fui a Puebla, las casas son verdaderos bunkers. O sea, todas las casas, las ventanas, están remachadas con herrajes, con herrería. En mis tiempos la herrería era bonita, no así garigón. No, mano, ahora parece cárcel. Rejas barrotes así. Las casas que tienen una bardita, que antes tenían así para el jardincito y eso, ahora tienen así las más altas y tienen de esos alambres así enredados como cárceles así alrededor y muchas de ellas con electricidad, ¿verdad? Y con letrero de alto voltaje, no se acerque, cuidado. O sea, la vida cambió repentinamente en cuestión de años. Se volvió, ahora esa es la nueva normalidad. Para la gente que está ahí en Puebla, para la nueva generación que está ahí o en México, en el lugar donde seas, ellos lo ven ahora como muy normal. O sea, si te vas a comprar una casa, te tienes que comprar una casa que tenga las ventanas selladas a prueba de ratas y que tenga, si va a tener una bardita, que tenga una cerca de alambre con alambre enredado. O sea, eso es lo normal. Y algunos se pintan la puntada, hasta le pintan el alambre para que se vea bonito. Las púas las decoran. O sea, eso ya es normal. ¿Por qué? Porque entramos en un tiempo de crisis donde una violencia desmedida se empieza a apoderar de la población. No solamente de México, desde luego, de todo el mundo, en todos lados. Y nos empezamos nosotros a acomodar y nos empezamos a moldar a nuestra nueva normalidad. Ahora, volviendo a la definición de la que hablamos. Es una situación que se está viviendo en nuestros países, grave y difícil. Que está poniendo en peligro que la vida continúe de manera normal en medio de nuestras comunidades. Cada vez, por ejemplo, estamos escuchando más leyes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estamos escuchando que se están aprobando leyes y adoptando leyes con todos los conceptos y con todas las cosas que está presionando la agenda gay, la agenda homosexual. Están presionando por todo el mundo. Es una comunidad que está agarrando una fuerza impresionante. Y están presionando a los países, a las naciones, a los gobiernos de todo el mundo para que se adopten todos sus requisitos y todos los conceptos que ellos tienen en su propia agenda y que sean impuestos a toda la humanidad. Ahora, esa es la nueva normalidad. De hecho, salió un programa en televisión que se llamaba The New Normal, la nueva normalidad, donde se habla de matrimonios del mismo sexo y para empezarles a meter a los muchachos en la cabeza de que eso es normal, de que una desviación moral, de que una situación que la Biblia condena, ahora tiene que verse como algo normal. Esa es una crisis. Esa es una crisis porque está poniendo en grave riesgo y una difícil situación que está poniendo en peligro en peligro la continuidad de los matrimonios y de la familia como Dios lo estableció en su palabra. Ahora, déjenme darle unos datos más que nos hablan de cómo este mundo está entrando en una profunda crisis. En este momento, bueno, hasta el día de ayer, a las 12 de la noche que lo busqué, hay 5200 especies de animales a punto de desaparecer del planeta. 5200 especies de mamíferos que están a punto de desaparecer del planeta. Hay uno o dos ejemplares. Queda solamente un rinoceronte negro en todo el mundo. Ya no se puede hacer más porque ese rinoceronte ya no tiene su rinoceronta y cuando ese rinoceronte muera jamás puede haber un rinoceronte negro en todo el mundo. El oso peludo de anteojos que habita en Colombia quedan dos. y como esos el preciosísimo este de las el jaguar de la nieve el leopardo de la nieve que habita en los Himalayas quedan cuatro los andan cuidando como que nazca un chamaco por favor. Y luego la leopardita llega el leopardo y los científicos no, no, no no le hagas así quírenlo está bonito míralo le ponen un moñito para ese 5200 especies lo que nunca se había visto en toda la historia de la humanidad en los últimos 20 años a punto de desaparecer al día de hoy hay 1500 volcanes entrando en actividad a lo largo de todo el mundo toda la franja de fuego del pacífico 1500 volcanes de los cuales 60 de ellos son de altísima peligrosidad si a estos de estos 60 no más que aunque a dos se les ocurra hacer su gracia ahí quedamos todos porque la cantidad de ceniza que aventarían cubriría toda la atmósfera de la tierra bloqueando la entrada del sol y entraríamos en una era glaciar y se congelaría todo el planeta con dos de estos 1500 volcanes que se les ocurre a su gracia podría pasar eso el aumento de la contaminación ambiental ha producido el mayor aumento de la temperatura del planeta en los últimos 50 años lo que está produciendo profundas sequías en muchos lugares y ustedes lo han escuchado en México una gran parte de la parte de Zacatecas y de para acá arriba todo eso una sequía que ya lleva años en Oregón los grandísimos bosques de Oregón hay una parte que se está secando de bosques aquí en Estados Unidos California están en alerta ahorita California con tanta agua que había cuando estábamos ahí ahorita están en alerta racionando el agua a los californianos porque no hay agua se está acabando se están terminando todos los mantos freáticos y se está terminando todo el agua esto dicen los científicos que estas ondas de calor que se están haciendo cada vez más fuertes van a producir que algunas regiones del mundo queden completamente deshabitadas provocando migraciones de ciudades enteras de poblaciones enteras a otros países y esto va a traer un caos social y político espantoso estamos en crisis es una crisis que está en el mundo muy fuerte y si hablamos de guerras en este momento hay 22 países en guerra 22 países enfrascados en guerras civiles están matando entre ellos mismos y en los últimos meses la gran ofensiva islámica en contra de la población cristiana estamos en una profunda crisis hermanos una crisis que está descrita en este salmo número 2 que estamos que estamos leyendo número 1 dice el versículo 1 porque se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas versículo 2 dice se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos pero fíjate cómo qué van a hacer en contra de Jehová y en contra de su ungido es decir de Jesucristo diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas deshagámonos de los principios bíblicos rompamos esa religiosidad rompamos eso que nos han dicho que el matrimonio Dios lo hizo y que esas son patrañas rompamos esas cadenas rompamos todo lo que dice la Biblia que tenemos que ser como buenos hermanos y que amarnos rompamos todo eso esos son mitos esos son cuentos dice se unieron los príncipes de la tierra en contra de Dios y de las enseñanzas de su hijo y empezaron a decir deshagámonos de todo eso no lo necesitamos para que lo están haciendo las naciones lo están haciendo los pueblos lo están haciendo los políticos y la consecuencia es que el mundo ha entrado en una crisis espantosa en los últimos 30 años que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad crisis los gobiernos de la tierra y todos los que a base de maldad y corrupción han puesto este mundo en crisis piensan que es muy fácil hermanos quebrantar las leyes de Dios piensan que se pueden burlar de los estatutos de Dios de sus mandamientos sobre los cuales Dios fundó y estableció la vida y el orden divino en nuestro planeta como dice el salmo 24 de Jehová que es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan por una razón porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos el Señor es la tierra y su plenitud y cuando queremos hacer algo en contra de las leyes de Dios de las leyes naturales de Dios va a haber consecuencias va a haber consecuencias todos saben lo que es la ley de la gravedad la ley de la gravedad se le ocurrió a este científico llamado Albert Einstein viendo que una manzana se caía del árbol ¿por qué se cae la manzana? así son los científicos los dioses ¿por qué se cae la manzana? se cayó otra en la cara ¿por qué se me cayó la manzana? probablemente hay una fuerza interna en el núcleo de la tierra que es una fuerza centrifuga que puede hacer que entonces los cuerpos se atraigan y caigan a ver me voy a subir yo al árbol a ver si me caigo también pum y la fuerza de gravedad es una ley natural de Dios Dios lo hizo Dios lo creó ¿por qué? porque Dios la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos y la ley de la gravedad dice que si yo dejo caer este micrófono acá se va a caer lo más probable es que se rompa y se haga pedazos ¿quieren ver? no porque cuesta 300 dólares y no estamos para gastar ahorita pero me creen ¿verdad? ¿cuántos creen que si lo suelto va a flotar? ah que absurdo que loco que tomaste pero con qué facilidad violamos las leyes de Dios con qué facilidad violamos las leyes de Dios y cuando Dios dice que no tolerará el Señor la homosexualidad y que no tolerará a los borrachos y a los ebrios y a los maledicentes y a los que andan en orgías y en hechicerías y todo eso ah bueno esto es relativo depende de cómo se vea depende quién lo diga depende el contexto y le empezamos a buscar pero las leyes naturales de Dios son para cumplirse para obedecerse y cuando la rompemos entonces hay consecuencias y entramos en un momento de crisis Dios sigue estando hermanos en su trono como desde el principio de la creación no lo podemos burlar todo lo contrario vamos a ver lo que dice ahí en Salmo 2 versículos 4 y 5 dice el que mora en los cielos imagínate a Dios allá arriba los grandes poderosos de la tierra acá arriba Dios viéndolos está la junta el G20 los más poderosos de la tierra ya reunidos en Ginebra Suiza ahí está el presidente Obama llegó en la bestia y con todo su protocolo de seguridad y guaruras por acá por allá y llega y se sienta y detrás de él llega Peña Nieto y después llegan otros presidentes y llegó llegó el de Francia llegó Ángela Merkel de Alemania y llegó Bill Marusev y ahí están todos los de esos micrófonos acá Dios y agarra la palabra Obama ¿verdad? estamos muy preocupados por la crisis que está en este momento y Dios se reirá de ellos y luego ¿qué dice? se burlará se burlará de ellos imagínate a Dios y lo que están haciendo estos animalitos de la creación ¿a quién piensan que van a sorprender? piensan que voy a cambiar mis leyes naturales piensan que voy a cambiar mis decretos piensan que voy a cambiar mis mandamientos solamente porque llegaron con guaruras y con guardaespaldas e hicieron un festín ahí y están ahí reunidos piensan que voy a cambiar el destino de la humanidad piensan que yo voy a cambiar la fecha del regreso de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra porque ellos se rubieron ahí el Señor se reirá de ellos se burlará de ellos cinco luego hablará a ellos ¿en dónde? en su furor y los turbará ¿con qué? con su ira a Dios no le juegas al vivo primero se ríe de ellos primero se burla de ellos y después dice ¿quieren ver? a un Dios enojado lo van a ver 7.8 en Nepal 8.000 muertos ¿están contentos con eso? siguiente semana 6.7 más muertos ¿con eso quieren más? tercera semana consecutiva ayer ¡pum! otra vez ¿con eso o quieren más? y de pronto se empiezan a levantar los torbellinos y empiezan los tornados a arrasar por todos lados y empiezan los huracanes y empiezan los tsunamis y empiezan más terremotos y empieza el miedo porque los científicos dicen algo está sucediendo se están derritiendo los glaciares se está subiendo el nivel del mar se van a subir las costas hay marea de fondo en todo el pacífico desde abajo de Argentina hasta Estados Unidos las olas son de 10 metros son de 15 son de 20 ¿qué vamos a hacer? se está arrasando la población ¿así o más? dice Dios ¿con eso tienen o quieren más? ¿van a competir contra mí? dice Dios ¿ustedes me van a decir lo que tengo que hacer yo? se encenderá hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira y entonces viene la confianza de los cristianos de nosotros versículo 6 pero yo he puesto mi rey ¿sobre dónde? ¿se acuerdan de la plática de Roberto Torres? sobre Sion sobre mi santo monte ¿qué es Sion? la alabanza la adoración donde Dios habita por eso adoramos a Dios de esa manera por eso nos derramamos delante de Dios en la adoración porque ahí habita Dios ahí está Jesucristo el Hijo de Dios estando en control de todo lo que está pasando aunque no lo parezca déjame darte tres áreas en las que el mundo en general en este momento ha caído en una crisis que difícilmente se va a poder revertir hay tres grandes generalidades de crisis hay muchísimas pero tres principales número uno hay crisis de fe en el mundo hay una tremenda crisis de fe en muchos países de Europa sobre todo en Alemania pero en muchos países de Europa los templos quedaron vacíos las iglesias de casi todas las religiones quedaron vacías católicas protestantes de todas quedaron vacías esos edificios los está usando el gobierno ahora para museos los están usando para bibliotecas se están usando para algunos son para albergues de niños que vienen emigrando de la guerra porque las iglesias se vaciaron la gente dejó de ir a las iglesias la gente dejó de creer y empezaron a vender los templos hay templos preciosísimos allá en Europa que se están vendiendo porque ya la gente ya no va a las iglesias hay una crisis de fe la gente ya no quiere ir a la iglesia la gente está cambiando la fe por el humanismo por la modernidad la exaltación del hombre sus proezas de la ciencia de su forma de pensar totalmente independiente de Dios la gente ya no tiene tiempo de ir a las iglesias hay demasiado trabajo demasiadas distracciones el buscar a Dios es una en gran parte de la población mundial ha dejado ya de ser una prioridad en este país en Estados Unidos hace todavía 50 60 años en este país era era la vanguardia número uno de iglesias toda la gente toda la gente de todas las ciudades y pueblos y demás el domingo boom a buscar a Dios señor a la iglesia las iglesias estaban a reventar y les di el testimonio de lo que me dijo este pastor la vez pasada mi iglesia se está muriendo la iglesia me tomó visto alguien me dijo esta semana otra vez lo mismo yo no acuerdo quien me dijo de una iglesia también que le comentaron a un pastor nuestra iglesia se está muriendo la gente ha dejado de llegar hay una crisis de fe tremenda la gente ya no tiene tiempo de ir a las iglesias hay demasiada distracción allá afuera hay demasiadas opciones oye dinos a sentar allá aburridos a escuchar al pastor a la iglesia no pues mejor vámonos ahorita a los chorritos de agua man ahorita que hay sol vámonos al parque no se donde vámonos allá o sea hay demasiadas opciones ahora y la iglesia el buscar a Dios el buscar la palabra de Dios se ha convertido solamente en una de todas las opciones en el abanico de opciones que hay que hacemos este domingo pues no no tengo muchas ganas de salir va a haber mucha gente acá nos queda pues vamos a la iglesia muchísima gente piensa así muchísima gente piensa así si no hay nada mejor que hacer pues vamos a la iglesia a ver de que hablan hoy a ver de que chisme nos enteramos y la gente ha dejado de buscar la iglesia la gente la gente ha dejado de buscar ya no tiene tiempo de buscar de Dios el mundo está perdiendo la fe en Mateo 24 12 Jesucristo dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará porque se enfría el amor porque se enfría la fe de la gente porque las religiones les han dado falsas esperanzas prometiéndole soluciones mágicas a sus problemas y cuando la gente se desengaña se aparta completamente de la fe si tú pactas el día de hoy 500 dólares mañana Dios te va a regresar 10 mil dólares pacta con Dios decreta trae los 500 dólares y no los traes ni te presentes y ahí va la gente 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 Dios mío y toda esa gente mucha de esa gente que pactó se apartaron de la fe porque dijeron me engañaron porque me vendieron una religión me vendieron una fe a base de una mentira a base de una mentira los líderes religiosos han abusado de la confianza y de la fe de la gente para su propio provecho enriqueciéndose a costillas de la buena voluntad estoy de acuerdo que los pastores vivan decentemente está bien oye pero una mansión de 10 millones de dólares en Miami el pastor manejando un Rolls Royce imagínate que dijera Pablo ¿no? oye no inventen hermanos a mí con trabajos me alcanzaba para guaraches yo creo que usted debe contestar mira el negocio ha prosperado ¿no? ahora hay el pastor en el Rolls Royce la gente está alejado hermanos de la fe la gente está abandonando la fe ¿cómo solucionamos la crisis de la fe? Romanos 10 17 ¿cómo solucionamos la crisis de la fe? Romanos 10 17 así que la fe es por el oír ¿el oír qué? esto hermanos esto no falla yo me puedo equivocar yo les puedo decir una mentira yo podría desviarme de la verdad no soy infalible me puedo equivocar pero esto no falla la gente ha perdido la fe ¿por qué? porque dejó de leer la palabra de Dios el viernes en la clase del instituto bíblico por cierto los que no vinieron de lo que se perdieron vengan este viernes pero el viernes decíamos esto en el siglo 16 cuando se vino la reforma protestante Martín Lutero Juan Wesley Calvino todos ellos y lo que ellos hicieron fue empezar a abrir la Biblia y poner a disposición de la gente porciones de la Biblia y la gente empezó a leer la Biblia y en ese siglo toda esa reforma protestante invadió todo el norte de Europa y ahora son países que nosotros vemos súper desarrollados países que viven de una manera muy diferente que tienen otra cultura otra mentalidad porque tuvieron acceso a la palabra de Dios ahora se han desviado ¿verdad? pero en un principio ellos tuvieron acceso a la palabra de Dios esta gente de esos países emigró a esta tierra y fundó esta nación bajo estos mismos principios de la palabra de Dios y este país se convirtió en uno de los más poderosos del mundo y con todas las ventajas y con todas las bendiciones de Dios porque estaba fundada en la palabra de Dios para nuestra Latinoamérica en ese mismo siglo la corona española prohibió terminantemente y detuvo esa reforma protestante que no llegara a América Latina porque nos querían tener sometidos bajo el mismo yugo de la corona española con el pretexto de la religión universal ¿cuál es la diferencia? nuestras naciones crecieron empobrecidas sometidas llenas de traumas de vicios y demás porque se nos negó la palabra de Dios desde hace cuatrocientos quinientos años atrás se nos negó así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios segunda crisis fuerte en el mundo en este momento hay una crisis de credibilidad en todo el mundo hay una crisis de credibilidad una de las formas si ustedes se acuerdan algunos de los que son mayores acá como se cerraban los tratos los compromisos allá donde vivíamos o en cualquier lado era entonces ¿lo vamos a hacer así? sí quedamos quedamos y se daba un apretón de manos y la palabra se cumplía la palabra tenía valor si lo dijo si lo dijiste te sostenías y la gente honraba su palabra creías en la palabra de la gente había esa confianza ahora ahora es muy diferente ¿no? ahora alguien habla un político está hablando y la gente le cree hombre una 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 diputada creo que de Veracruz no sé dónde ahí en México cuando se lanzó para diputada dijo en una entrevista y se la grabaron dijo yo les prometo y doy mi palabra de honor que voy a terminar mi periodo aquí de como legisladora sirviendo a mi estado y no se echó un rollito ahí y yo doy mi al año se supone son tres años al año ahora que son las elecciones le están postulando para presidenta municipal de otro lado y tiene que dejar ese cargo y se lo sacaron dijeron oiga usted dijo que dio su palabra de honor de que se iba a quedar los tres años que no iba a brincar otro puesto político y que iba a servir a su estado bueno esos son dichos la palabra pues eso no cuenta o sea una crisis de credibilidad espantosa en todos lados hermanos en todos lados ya nadie le crea a los políticos ya para cerrar ahora un trato con alguna persona que te vende algo colemano tienes que firmar 20 hojas y tienes que ir ante un notario público y ponle la firma y a ver ve que el ID sea de adeveras no voy a ser aquí de la de la western y que sea a ver checale verdad que diga la verdad y vamos con el abogado y a ver si es cierto o sea cerramos un trato con un miedo porque ya no es fácil creer ya no le creemos a la gente hay una crisis de credibilidad hay una crisis tremenda pues no nadie no le podemos creer no es fácil creer en los gobernantes no es fácil creer ahora en las autoridades no es fácil creer en los líderes religiosos de ahí la importancia de que cada quien debe de apegarse a la palabra de Dios porque como sabemos únicamente la Biblia es infalible no cambia es digna de toda nuestra credibilidad como podemos solucionar la crisis de credibilidad me encanta esta bendición que Pablo da a los romanos romanos 15 13 cuando sabes que no puedes creerle a la gente cuando sabes que no puedes creer a las autoridades sabes que no puedes creer tan fácil y tu credibilidad está en duda y te sientes mal por eso romanos 15 13 es un bonito antídoto dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz ¿en qué? en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo que bonito versículo me encanta este versículo el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer cuando tienes dudas de alguien cuando no crees en alguien ¿cómo estás? cuando acabas de firmar un contrato acabas de hacer un business por él y no estás muy seguro de lo que te dijo como que cuando te te habló como que te esquivaba la mirada y como que como que me late que este me mintió lo peor es que mi vieja me dijo no te fíes no te fíes del compadre y nosotros sí como no seas el compadre venga compadre chispada y cómo andas así medio sacantón y si no y si a la mera los terrenos esos que me vendió no existen y si a la mera la fella que le di se la lleva para otro lado y si sí y si no y a poco no andamos así porque no creemos el Dios de paz el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer cuando hagas un business un negocio una operación cualquiera que sea consulta a Dios consulta a Dios no consultes al compadre consulta a Dios para que tengas seguridad en lo que estás haciendo para que creas para que el Señor te dé paz en el creer en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo la tercera crisis fuerte que estamos enfrentando en el mundo es una crisis de paz una crisis de paz cada día escuchamos noticias de nuevos frentes de guerra que se van abriendo en diferentes países no solamente son conflictos armados muchos muchísimos son conflictos políticos acabamos de ver hace unas semanas lo que pasó aquí en Baltimore Maryland la ciudad se estaba incendiando o sea y las autoridades no aparecían yo estaba espantado viendo la noticia y digo y donde está la policía y donde está la guardia nacional y estos vándalos destruyendo las tiendas y a los pobres empleados de esas farmacias donde estaban pobrecitos los iban sacando así todos golpeados que culpa los pobres empleados y después de que entraban y saqueaban y vandalizaban todo todavía le prenden lumbre a esas cosas dos pobres policías que se les ocurrió llegar ahí se sentían el capitán américa y Hulk pobres mano les fue les pusieron una patiza los aventaron los golpearon y les incendiaron la patrulla oye una crisis tremenda de paz una ausencia tremenda de paz en México ahorita hay estados Michoacán Guerrero Oaxaca literalmente esos estados están en guerra el gobierno le tapa no vamos avanzando he girado instrucciones al señor secretario para que ponga paz pero los estados están en guerra nosotros hablamos con gente familiares y gente que conocemos esos estados están en guerra no hay paz no hay paz no hay paz hace tres meses como tres cuatro meses no sé si se escucharon en África en Nigeria un loco líder islámico entró a una aldea a una escuela de niñas secuestró a trescientas niñas las sacó de ahí se las llevó trescientas niñas de entre ocho y doce años de edad trescientas niñas se las robó se las secuestró se las llevó y se las vendía a sus líderes terroristas algunas de estas niñas lograron escapar como veinte escaparon y ellas dijeron que este estos hombres las estaban forzando y las estaban violando hasta quince veces al día a las niñas y si se resistían les cortaban el cuello hace cuestión de dos semanas más de cien de estas niñas regresaron a las aldeas de donde las robaron embarazadas niñas hermanos el mundo está loco el mundo está en una crisis de paz por donde quiera que le busques no hay país que se libre no hay país que diga aquí la cosa está a todo dar aquí vénganse para acá yo pensaba que mi sobrina vive en austria y yo dije no pasa nada no tío me dice como que no pasa nada austria pues austria mano mozara cast austria es paraíso es la principal fuente de esclavitud de prostitutas hacia toda europa es el paraíso de la prostitución del tráfico humano de mujeres austria nadie se salva por todos lados por todos lados no solamente entre las naciones hermanos hay una terrible crisis de paz dentro de las mismas familias entre hermanos entre esposos dentro de los mismos corazones de la gente no hay paz no hay paz desde ahí se genera una gran inquietud una incertidumbre vivimos constantemente alterados para poder vivir ahora en estos tiempos en completa paz es un lujo muy escaso el que pueda vivir en completa paz como entonces solucionamos esta crisis de paz cual es el antídoto de la biblia para cuando estamos viviendo en una crisis de paz isaías capítulo 26 confiemos en el señor perpetuamente quiere decir todo el tiempo perpetuamente es un verbo activo constante no es de una sola vez no es de hoy y mañana ya se me olvidó confiar en el señor todo el tiempo de manera continua de manera permanente confiar en el señor porque solamente en jehová el señor está la fortaleza de los siglos de los siglos que podemos hacer hermanos cuando vemos estas crisis alrededor de nosotros que podemos hacer en primer lugar les voy a decir una cosa no cierren los ojos ante la realidad de lo que está pasando no cerremos los ojos hermanos tenemos que estar informados debemos de ver o leer las noticias de lo que está pasando en este mundo lo que está ocurriendo no ganamos nada con meter la cabeza abajo de la tierra como avestruces y pretender que no está pasando nada tenemos que informarnos tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo todos ahora tienen teléfonos si no tienen televisión o quieren ver en los teléfonos en el face suscríbase a un canal de noticias el gordo y la flaca no es canal de noticias ok cnn ap associated press alguna agencia de noticias agencia notimex si pon el canal de noticias escucha lo que está sucediendo en el mundo escucha lo que están hablando los líderes del mundo escucha lo que está hablando el presidente de esta nación escucha lo que está hablando el presidente de tu país escucha lo que están pasando en diferentes lugares del mundo escucha cuando se reúnen los gobernantes para decidir cuál va a ser el destino de la humanidad escucha lo que está pasando en el mundo escucha cuando hay un desastre natural no sabes dónde está Nepal agarra un atlas o allí en el teléfono busca Nepal y te va a llevar así y te va a llevar hasta Asia y te va a llevar a India y arribita de India antes de Mongolia ahí en medio está Nepal donde está el Himalaya y donde está el Everest el monte ah el Everest hubiéramos empezado por ahí ¿verdad? ¿cuánto mire el Everest? estudiantes que están por graduarse ocho mil setecientos cuarenta y dos metros sobre el nivel del mar un aplauso al que se si estudió el GED la muchacha me lo quitó de la boca ahí cuando escuches noticias hermanos necesitamos de veras en buen plan se los digo necesitamos abrir nuestros sofás a lo que está sucediendo nos está diciendo que estemos alertas en versículo siete porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares nos está diciendo el Señor miren oigan estén alertas vean lo que está sucediendo no se cierren nada más a ver su problema no se cierren a ver nada más lo que está pasando en tu vida alrededor en segundo lugar ora si ya te enteraste si ya abriste los ojos y ves lo que está sucediendo en el mundo ahora ponte a orar una vez que ya sabes lo que está pasando empieza a interceder no solamente oremos por nuestros problemas tenemos que abrir nuestro corazón a las necesidades del mundo es aquí el 2230 dice y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha en medio de mí y de la tierra y no lo hallé en medio de mí y quién la tierra completamente no dice en medio de mí y sus emociones en medio de mí y sus problemas en medio de mí y su marido en medio de mí y su esposa en medio de mí y sus hijos dicen en medio de mí y la tierra o sea el Señor está hablando a alguien que interceda por toda la tierra murieron muchísimos cristianos en esos terremotos muchísimos cristianos están muriendo allá en 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 Siria y en Egipto ante la ofensiva de ISIS islámica cuando hemos estado orando por ellos y digo estamos porque yo no lo he hecho y el Señor me habló muy duro con esto hemos sido indiferentes ayer estaba llorando ay Señor agándale el corazón a mi mujer para que me deje comprar la moto y cuando estaba yo leyendo esto mano abrí la página de la Church of God dos mil quinientos hermanos de la iglesia de Dios en el padre murieron aplastados veinticinco templos de nosotros de la iglesia de Dios fueron destruidos y llorando por la moto y hasta la llave la traigo aquí no, no, ya, no ya ¿cómo la vendiste? ay, me siento hermanos abramos los ojos a lo que está pasando en el mundo pero una vez que sabemos lo que está pasando empecemos a interceder empecemos a interceder este versículo de Ezequiel es muy triste dice Dios busqué busqué a alguien a uno que se atreviera a interceder y que se pusiera entre mis juicios y la tierra a uno busqué dice y no lo hallé y no lo hallé y nosotros hermanos tenemos la obligación de interceder a favor de la tierra de lo que está sucediendo en la tierra y por último en medio de esta crisis mundial vénganse muchachos de la avanza vamos a ministrar en medio de la crisis mundial tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que orar pero tenemos que aprender a confiar en el Señor tenemos que empezar a tener confianza en el Hijo de Dios volvemos al Salmo 2 al Salmo 2 versículo 10 ahora pues oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra sirvan al Señor con temor alegrense con temblor versículo 12 honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira fíjense que hermoso termina bienaventurados todos los que en él confían no les estoy compartiendo esto hermanos para que entremos en pánico por lo que estamos viendo y lo que está pasando es una realidad pero la verdad del cristiano es que todo esto nos anuncia que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios es fiel y verdadera y eso nos da la esperanza de que muy pronto veremos al Hijo de Dios como dice la escritura apareciendo con gran poder y gloria en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos vivido dice Pablo seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor honrada al Hijo bienaventurados todos los que en él confían hay una gran crisis en el mundo de fe de credibilidad de paz pero también hay una profunda crisis dentro de las familias y de la iglesia de eso vamos a hablar la próxima semana y la siguiente semana por lo pronto ahora que vamos a hacer con esta palabra hermanos que vamos a hacer con esta palabra Jesús nos mandó a ser testigos verdad dice me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y a donde hasta lo último en la tierra que es un testigo cual es la función de un testigo que es lo que hace un testigo un testigo es alguien que vio algo verdad de primera mano yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos dice no yo lo vi yo soy testigo de esto dice tienes que ser un testigo de lo que está sucediendo en Jerusalén en South Bend tienes que ser un testigo de lo que está sucediendo en Judea en el estado de Indiana tienes que ser un testigo de lo que está sucediendo en Samaria en todo el país Estados Unidos y hasta lo último de la tierra y eso incluye Nepal y eso incluye Rusia y eso incluye África eso incluye Nigeria eso incluye Sudán eso incluye Brasil eso incluye Canadá eso incluye Alaska Hawái las Islas Baleares Europa Asia China Japón tenemos que ser testigos de lo que está pasando testigos porque el Señor está buscando cristianos que digan Señor yo voy a interceder por lo que está sucediendo en Brasil yo voy a interceder por lo que está sucediendo en Oaxaca yo voy a interceder Señor por lo que está sucediendo allá en India yo voy a interceder Señor por lo que están viviendo estas personas en Rusia yo voy a interceder por esa guerra en Siria y si alguien te oye ahora no hay gente Siria ¿Quién te oye hermano? ¿Tú crees que tu oración va a ser algo diferente en Siria? Donde el dictador Bashar al-Assad por 30 años ha hecho lo que su gana le da y ahora ha empezado a hacer ¿Tú crees que tu oración sí? Sí porque Dios es tu oración es el Dios de los cielos es el Dios el que está ahí arriba en el trono el que tiene el control de todas las cosas y está diciendo busqué un hombre busqué una mujer que procediera por la nación de Siria y sí lo encontré y porque lo encontré voy a cambiar el destino de esa nación y voy a cambiar el rumbo de tu país y voy a cambiar el rumbo de la ciudad donde vives y voy a hacer que esta ciudad se convierta en ciudad fortificada con luna de hierro y muralla de bronce pónganse de pie vamos a hablar muchas cosas están sucediendo en el mundo hermanos abramos los ojos veamos noticias un ratito todos los días escuchemos un resumen de noticias ahí en los teléfonos se puede hacer ahora es muy fácil y cuando veas una noticia que capte tu atención es porque Dios quiere que empieces a orar es porque Dios quiere que empieces a interceder cuantas veces estamos tan metidos en nuestra oración pensando en lo que queremos en lo que necesitamos pensamos en nuestras necesidades y esta bien esta bien orar por nosotros pero no podemos olvidarnos de lo que esta pasando en el mundo el mundo esta en crisis hay una crisis tremenda de fe la gente se esta olvidando de Dios hay una crisis tremenda de credibilidad ya nadie cree en nadie todos hemos sido engañados todos hemos sido burlados hay una crisis tremenda de credibilidad hay una crisis tremenda de paz por todo el mundo guerras conflictos y el cristiano tiene que levantarse y decir señor aun en medio de la crisis yo voy a ser testigo de lo que esta pasando alrededor en mi ciudad en mi estado en mi país y hasta lo ultimo de la tierra yo voy a ser testigo y yo me voy a poner en la brecha y voy a empezar a orar y voy a empezar a interceder que Dios le de gracia a los gobernantes cuantas burlas se ven en el facebook hacia los gobernantes cuantas burlas hacia el presidente Obama cuantos cartones burlándose y mofándose el presidente Enrique Peña Nieto en México cuantas y cuantas encontramos que diga yo estoy orando por el presidente Barack Obama no hay no hay cuantos cartoncitos encontramos con una foto del presidente Peña Nieto que diga yo como cristiano estoy orando por este hombre no hay no hay busqué hombre que hiciera vallado y que se parara en la brecha delante de mi es la tierra y no lo hallé puros burladores pura gente criticando pura gente hablando mal pura gente abonando a esta crisis que se haga más intensa más fuerte y no hay gente que diga yo voy a orar pero es que es un mal gobierno no importa Dios no te está preguntando que juzgue si es un bueno o mal gobierno Dios te está diciendo ora Dios te está diciendo intercede mueve mi mano para que yo lo convierta en un buen gobierno la crisis mundial hermanos tiene solución la solución se llama Jesucristo el Hijo de Dios la crisis en nuestra vida tiene solución y se llama Jesucristo el Hijo de Dios la crisis en mi matrimonio en mi familia en mi salud tiene solución y se llama Jesucristo el Hijo de Dios el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo Padre en el nombre de Jesús recibe tú la gloria recibe la alabanza Padre Señor Señor este mundo está envuelto en una terrible crisis por todos lados no queremos acostumbrarnos a ver esto como la vida normal ahora porque la vida normal es cuando estás sujeta a tu palabra y cuando caminamos de acuerdo a tus mandamientos a tus enseñanzas a los preceptos de tu palabra esta es la vida normal y lo que estamos viendo en el mundo Señor no tiene nada que ver con una vida normal como tú la planeaste Padre Señor yo te ruego que como iglesia como personas a través de esta palabra haznos sensibles por favor Señor empezando por mí haznos sensibles haznos sensibles a las necesidades de la gente oramos por nuestros hermanos y todas esas personas que están sufriendo allá en Nepal volvió a temblar ayer otra vez 5.7 grados tercer terremoto en menos de un mes más de 8 mil muertos dos mil de ellos hermanos nuestros templos destruidos caídos templos paganos destruidos también pero también iglesias cristianas donde se predicaba tu palabra Padre ten misericordia de nuestros hermanos ten misericordia de los que quedaron huérfanos de los que quedaron viudos y viudas mutilados heridos Padre ten misericordia de esa gente ten misericordia de esos países en África Señor que están en guerras donde los niños están muriendo de hambre donde están muriendo por falta de atención de un médico porque no tienen ni siquiera penicilina para poder curar una enfermedad y nosotros están preocupados por cosas que no tienen importancia Señor perdona nuestra negligencia perdona Señor nuestra indiferencia y permite que nuestra iglesia se pueda convertir en un testigo fiel en un testigo fiel de lo que está sucediendo Señor hemos dejado de orar por esta muchacha alma que se perdió no sabemos donde está no sabemos si está viva siquiera pero como iglesia ya dejamos de orar por ella y quizá hemos criticado su estilo de vida y quizá hemos criticado lo que vivía y lo que estaba pasando en su vida pero lo siento es que dejamos de interceder por ella por su familia por esos abuelos y esa madre que están sufriendo hemos dejado orárselos por el presidente Barack Obama lo hemos criticado porque no ha cumplido y no nos ha dado los papeles que queremos hemos hablado en contra de él quizá lo hemos ofendido con bromas pero no hemos dicho señor extiende tu mano de misericordia sobre el presidente Obama no hemos dicho señor de misericordia y extiende tu gracia sobre el presidente Obama sobre los líderes del congreso cada uno de ellos extiende tu gracia y tu misericordia sobre ellos sin importar si nos dan los papeles o no extiende tu gracia sobre ellos bendíceles padre bendice el presidente enrique peña nieto y en méxico bendice ese hombre bendice la gente que trabaja con él ayúdale señor dales de tu gracia dales de tu luz que tu luz alumbre sobre ellos para poder guiar a nuestros países a nuestro país hacia la verdad a los países del mundo señor sus representantes sus presidentes pon tu gracia sobre ellos extiende tu gracia sobre ellos tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos las naciones que están pasando situaciones difíciles mira cuantos inmigrantes de áfrica están llegando a europa desesperados buscando alimentar a sus familias cinco mil se ahogaron en el mar mediterráneo y nosotros nos levantamos una palabra de oración por ellos no sé si alguna iglesia levantó una palabra de oración por esos cinco mil hombres mujeres niños ancianos que murieron ahogados en el mar mediterráneo tratando de buscar una vida mejor para sus familias cuánto dolor señor cuánta crisis en el mundo y cuánta indiferencia de tu iglesia cuánta indiferencia de tu pueblo cuánta gente en las esquinas aquí en nuestra ciudad pidiendo unas monedas para comer levantamos los vidrios de nuestros autos frescos adentro con aire acondicionado con nuestros estómagos a reventar de comida levantamos el vidrio y volvemos nuestra mirada indiferente como que no los vemos como que no existen como que no hay una necesidad ahí y solamente decimos no le des porque seguramente se va a ir a drogar y no sabemos si tiene un hijo un hijo enfermo en su casa esperando poder llegar a la rueda a comer cuánta indiferencia perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor te ruego que me perdones Señor dure esta palabra Señor ¿quién la soportará? perdóname perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor Señor permite que haya un cambio me permite que haya un cambio en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros de los que estamos aquí que haya un cambio Señor no podemos seguir así no podemos seguir tan indiferentes no podemos ser tan indolentes cuando vemos cuando vemos un mundo cuando vemos un mundo sumido en crisis abre nuestros ojos abre nuestros ojos abre nuestros ojos abre nuestros oídos a la necesidad de este mundo Señor gracias gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias Señor dale gracias al Señor gracias Señor tu eres digno yo te quiero exaltar me ofrendo a ti levanto y me postrante para cantar Te invito a tus pies para verte Oh Cordero de Dios, Cordero Santo Hoy alabo tu grandeza Si tú eres mío, hoy te quiero exaltar Me ofrendo a ti y levanto Y me costó que me mando Entre tus pies para volar Yo te alabo, Padre Tú eres bueno, Señor Con tu iglesia Yo te alabo, Padre Hoy tú eres bueno Porque tú me has dado tu verdad Declaraste tu grandeza a mi vida Y me diste de tu amor Yo te alabo, Padre Tú eres bueno, Señor Te alabo, Padre Como tú eres Has extendido tu misericordia sobre nosotros Porque tú has dado tu verdad Declaraste tu grandeza a mi vida Y me diste de tu amor Vamos a levantar nuestras manos Y decida, Cordero Santo Cordero Santo Hoy alabo tu grandeza Solo tú eres digno Yo te quiero exaltar Yo te quiero exaltar Yo te quiero exaltar Me ofrendo a ti y levanto Y me costó que te faltar Venga a peor tus pies para volar Pobreo Santo, Pobreo Santo, hoy alabo tu grandeza Solo tu eres digno, y hoy te quiero exaltar Y un pueblo que me levantó, y me puso de encontrar Yo vengo ante tus pies, vengo ante tus pies para adorar Vengo a ti, vengo ante tus pies para adorar Yo vengo a ti, yo vengo a ti, yo vengo ante tus pies Para adorar Oh, reyacés